Un árbol genealógico de más de 3 metros de largo es lo que podría trazar un vecino de Guareña que ha investigado la historia de sus antepasados. Valentín Casco se ha remontado 6 siglos atrás hasta su decimosegundo abuelo, un trabajo que ha despertado el interés de una organización norteamericana especializada en este ámbito. Valentín Casco es un vecino de Guareña cuya pasión por saber de dónde viene la ha llevado a recorrer más de 6 siglos de historia en busca de sus antepasados. Hoy podría construir un árbol genealógico de más de 3 metros, toda una hazaña que comenzó con el hallazgo de una carta ejecutoria de Hidalguía de Juan Casco, su decimosegundo abuelo, escrita en castellano antiguo. Comencé a dedicarle 10 horas a comparar unas letras con otras y bueno, hasta aquí, si no hubiese superado esa barrera, no hubiese podido seguir investigando. Hoy este autodidacta puede presumir de haber llamado la atención del gigante americano de la genealogía, MyHeritage, decidido a entrevistarle, también de sus raíces que le han valido el ingreso en el órgano colegiado de la nobleza conquense. Con más de 27.000 documentos en su archivo, dice Valentín que necesitaría otra vida para poder terminar su investigación, pero no ceja en su empeño, centrado ahora en la genealogía de su decimoquinto abuelo.